¡Suscríbete al canal! Parece mentira que hayan pasado ya 10 episodios y bueno, estoy aquí en la base de la sabana porque me faltan un par de misiones opcionales que completar, ya veréis, son unas misiones que me habéis dicho en los comentarios y es verdad, cuando terminé la misión de Varna, él se fue a otro sitio, pero él no sigue mandando la misión de la poción de fuego, pues se fue el NPC adentro de casa, pero él no sigue mandando más. Y esa es la que voy a hacer en este gameplay, y ya con eso sí terminaríamos todas las misiones de la sabana. Y antes de empezar el gameplay, me gustaría enviar saludos a Mauricio Montesvilla y al Tukan7337 Martínez, un saludo, y agradeceros a todos por vuestra participación en esta serie, la verdad, no me lo esperaba para nada. Me alegra mucho ver vuestros comentarios y podéis dejar cualquier duda que tengáis acerca del juego, que yo estaré encantado de responderos. Y además a quienes he saludado, pues les he dejado como guiño dos carteles con sus nombres, ¿vale? Poco a poco, pues si queréis que os envíe saludos, pues simplemente me lo podéis decir en los comentarios y los pondré por aquí. Ahora que aprovecho es que no somos muchos, y si no luego será difícil. Y eso es todo, así que vamos a empezar el gameplay. Vamos a ir a barnapool, ¿vale? Porque ahí está el NPC que estamos buscando. No he hecho nada fuera de cámara, la verdad, no he estado cogiendo materiales, simplemente me he hecho más bombas, pero ya está, simplemente. Y vamos a ver qué nos pide. Tal, 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 pasamos. Estas misiones que voy a hacer ahora están explicadas en los comentarios del Gameplash 8. Si queréis la paso al videonavegador y allí pondré todas estas mismas misiones, pero en español explicando lo que hay que hacer, ¿vale? Que me di cuenta cuando me preguntasteis por estas misiones. Vale, esta es la que estaba buscando. Nueva quest. Y esta es, Fungus Among Us, ¿no? Ahora con Backflip y Marlapool. Pues tenemos que buscar Marlapool. Vale. Marlapool, si os acordáis, estaba por aquí. Esta es uno de los sitios que desbloqueábamos después de terminar las misiones de Power Pool, de Marla. Y nada. Terminamos la conversación, nos manda a otra misión. Estas misiones son una línea de misiones, ¿vale? Que nos va a llevar a más adelante. Ya lo sé, ¿vale? Me spoileé un poquito, pero bueno. Ahora lo veréis. Uf, que como se complica la cosa, pero... Después de lo que hemos tenido no debería ser problemático. Después de haber vencido al jefe de la sabana. Tenemos que tener cuidado. Porque los tártils siguen quitando mucho. Ahora que lo pienso, no tengo a mi... A mi tártil. Uf, menos mal. Vale, completamos esto. Perfecto. Tal, tal, tal. Seguimos hablando. En teoría, estas ya son las últimas de la sabana, ¿eh? No hay ninguna más opcional. Si hay alguna, pues ponédmelo en los comentarios e intentaré hacerla. Buena suerte. Vale, ahora tengo que encontrar The Cultive Temp. Pero antes de eso, voy a regresar aquí al hogar de IndieGamer. ¿Veis? Tengo aquí el cartelito puesto. Y voy a coger a mi amigo tártil. Grimer se llama, que es el Pokémon. No me habéis dicho ningún nombre para el murciélago. Así que le pondré... No sé. Algún nombre ahora que se me ocurra y ya está. Vale. Tenemos que encontrar Cultive Compound. Esas. Pues vamos a Compound, ¿no? Pues vamos por acá. Vamos a Barnapol, que parece el sitio más cercano. Y vamos a Patita. No nos queda otra. Voy a coger las Berries estas. Y me gustaría mejorar al tártil, porque está siendo mi mascota favorita. Casi todos los enemigos son muy estáticos. A excepción de los Glidopus. Todos los demás. Y quizás se muevan un poco los Wompis. Pero todos los demás son muy estáticos. Así que el tártil viene muy bien para esa clase de enemigos. Mira, esta es para farmear de una sola vez. Vale, de golpear una sola vez. Viene muy bien, pues... Para cuando os toca... Sabéis una zona donde hay mucha piedra, por ejemplo, y queréis conseguirla rápido. Pues mira, es fácil. Este es el buffo de Glowing. Pero sigo sin tener muy claro qué es lo que hace. Si alguien lo sabe, por favor, me lo podéis dejar en los comentarios para ver qué hacen los buffos. Eso es otro tema que puedo poner en los comentarios del videonavegador. Pondré... Uf, cuánto petróleo, ¿no? Qué barbaridad. Vamos a dar una vuelta a todo esto. Ay, cuidado. Voy a coger los huesos, que es lo que más trabajo me cuesta conseguir. Pero estoy en combate y no puedo poner suelo. Los huesos, la verdad es que si tenéis el buffo de volar, son mucho más fáciles de conseguir. No tendréis que andar colocando plataformas. Bueno, la verdad es que es increíble lo grande que es este sitio. Bueno, tengo 12, pero aún así no son suficientes. Ya veréis. Vale, ya cruzamos por mitad. Y bueno, me habéis dicho que los enemigos del nuevo bioma están muy chulos. Están muy bien. Que os gustan más que los de sabana, pues eso habrá que verlo. Estoy con las ganas, ¿eh? Me he quedado con las ganas del nuevo bioma. Pero digo, venga, va. Hago un gameplay más de la sabana y... ¡Oh! Venga, la maceta de bulby. Pues esa la voy a plantar, ¿eh? No hay tantos bulby como uno pueda pensar. Y nada. Tranquilamente. Abriendo el mapa de vez en cuando. ¿Vendría bien un minimapa? Pues tal vez, ¿no? Tal vez un minimapa viene bien. Pero, por ejemplo, me molaría que hubiera minimapas pero a través de algún objeto. O hubiera, por ejemplo, una casilla más, un slot más para accesorios. Y ahí pudieras poner minimapas y cosas así. Objetos que consiguieras de manera única, como son los accesorios que dan información del Terraria, por ejemplo. Y que te ocupen espacio y lo tuvieras ahí, ¿no? En ese hueco. Y podrían ser objetos únicos de, a lo mejor, de dificultad mayor y tal. Porque he estado hablando del tema de hasta qué punto es rejugable el juego, ¿no? Una vez que lo juegues, pues no mucho. Más allá de los logros de Steam y más allá de que lo vuelvas a jugar a mayor dificultad. Pero sí que es verdad que este género, este tipo de juego, es muy fácil que añada nuevo contenido. Metan enemigos nuevos, metan más material, más cosas así. Y tiene mucho potencial. Le veo mucho, mucho potencial a este juego. Así que nada, hay que animar a los desarrolladores que sigan actualizando el juego. Y nada, pronto tener nueva... Pues lo que me habéis dicho, es un poco como que... O habéis viciado bastante, ¿no? Porque me habéis dicho de la sabana, tal, tal, ya me he colado el juego. Y digo, uy, qué pronto, ¿no? En la sabana, yo llevo aquí toda mi vida en la sabana. Pero se ve que los otros biomas, o habéis viciado mucho, me parece a mí. O son más cortitos que la sabana. Eso ya no lo sé. Aquí también ha habido muchas misiones a modo tutorial. Ya realmente no necesitamos tanto tutorial y ya nos hemos pasado. Vale, ya estoy hablando demasiado de otras cosas y vamos a hablar del juego, ¿no? De lo que está pasando. Bien, 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 bien. Mucha tortuga hay aquí, ¿eh? Puedo poner aquí nido de tortugas. Porque hay mucha tortuga, lo que estoy viendo ahora mismo. Está muy bien, ¿eh? Para esta zona, para las tortugas. Creo que no he matado ningún blanco. O sí, o una vez. Pero es el, creo que es el más fuerte. Ah, mirá, es este sitio. Es el más fuerte de los One Piece. El épico o algo así. Creo que se llama. Bueno, pues estamos en Cultish Compound, ¿no? Y vamos a ver dónde encontramos la entrada. Mira, ahí restos del bioma nuevo. Esta se desbloquea al completar la de la poción de fuego. Ya lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Hay gente que entra por las misiones, pues ya os digo lo que tenéis que hacer. Vale, este es Surasa, ¿no? Vale, hablamos con Surasa, tal, tal, tal. Vale, habla con el líder cultista, ¿no? ¿Quién será? La única otra persona que hay, ¿no? Surasa, vale. Tal, 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 hablamos. Como siempre pasamos las conversaciones en inglés. Y vamos directos al grano, a lo que es el juego. Más o menos me entero de la historia, pero... Yo paso y así agilizamos la cosa. Vale. Sledging en el nombre de... Y tal, tal, tal. Sledging no me acuerdo de lo que significa. Vale, lo que quiere. Vale, hay que matar a un crack, ¿vale? Y un comedor de sunroom. Estos son la... ¿Cómo se llama? Los murros estos, los murros. Las setas, los champiñones, o como sean del... Amarillos. Entonces es un guat. Ya sabemos qué tipo de enemigo es. Y su compañero, su cómplice del crimen, ¿no? Bug Unzu, que es una... Unzu que era la tortuga. De larga proporción se refiere de gran tamaño, ¿no? Esto no es gran tamaño. Vale, pues ya está. Hay que buscarlo. Yo supongo que estarán por aquí cerca. Vale, ahí hay un cofre, pero necesitamos una llave. ¿Veis? Que ponen una cerradura así. Vale. Y ahí tenemos... Necesitamos otra llave. Pues merece la pena hacer las misiones, ¿eh? Aquí tenemos dos cofres. Vamos a buscar el... Esos enemigos. No tienen que andar lejos, ¿eh? Normalmente están alrededor. No os vayáis muy lejos porque... Creo que no están lejos. Y cuando hice la... Como las de misiones de Poguapu las hice dos veces... Me aparecieron más o menos por el mismo sitio. Así que donde me aparezcan a mí es posible que os aparezcan a vosotros. Vale. Damos la vuelta. Uy, más deer. Luego podemos tener nuestra plantación entera de deer. Pues para los dash crystal o para las plantas estas... Que no me acuerdo ahora cómo se llaman. Hay una llave. Ah, vale. Ahora la he visto. Pues pensaba que me la daban en la misión, las llaves. Vamos a dar una buena vuelta por aquí. Es una tortuga grande, enorme. Así que tenemos que verla. No sé cómo será de grande, pero... Es grande y tendrá el nombre encima, que es lo importante. Mira, aquí está, ¿veis? Aquí está uno de ellos. Nos apartamos. No debería de darnos ya muchos problemas, pero por si acaso... Nunca se sabe. Vale, atacamos tranquilamente con paciencia. Si lo hacemos bien, lo bueno que me gusta de este juego es que si sois buenos esquivando, no necesitáis gran armadura. Si sois buenos jugadores, no dependéis de vuestra armadura, ni de lo que llevéis puesto, ni de la suerte al encontrar objetos. Vale, es solo cuestión de tiempo. Si sois buenos, pues no necesitáis ni pociones. Pero vamos, no creo que haya alguien que... A lo mejor sí, ¿no? Se lo haya colado sin usar una sola poción. Habría que verlo, ¿eh? Vale, pues vamos a ver si encontramos al... Al One Piece. Los conejitos estos, los Sput, veas, las bestias estas pequeñitas que salen de los yerbajos con una probabilidad muy baja, sirven para la poción de rapidez, ¿vale? La equivalente poción de rapidez. Y hay que encontrar a nuestro amigo One Piece. Nuestro amigo One Piece, que no sé dónde está. Lo suyo sería que estuviese más o menos por donde está el otro. Así que vamos a ver si lo vemos. Es cuestión de dar vueltas alrededor, ¿eh? No desesperéis si no os marcan el mapa donde está exactamente, porque no lo van a hacer. Forma parte de la propia misión, ¿no? Encontrarlos. Como veis, estamos dando vueltas. No ha aparecido muy lejos de la base, así que el otro tiene que estar cerca. Y tampoco era muy excesivamente grande la tortuga, ¿eh? A ver. Es un One Piece. Los One Piece estaban por ahí abajo, pero... Vete tú a saber. Mira, estoy dando vueltas en círculos. Si me tengo que alejar más, si no... Bueno, ya aparecerá. Es que creo que están al otro lado. Si uno está a la izquierda, pues es muy probable que el otro esté a la derecha, ¿no? Para la lógica de los videojuegos. Hay ciertas lógicas, ciertos patrones, que el instinto del jugador a uno se le activa. Como un sentido arácnido. Y está ahí como diciendo, vale, ¿cuántas cosas tengo que coger? ¿Son tres veces? Golpes, tres golpes, tres cosas. Siempre el número mágico es el tres. Y... Oh, no, no, recibe. ¡Oh, la mejora! La mejora para el tártil. ¡Qué bien! Sí, señor. ¿A qué? Mucha tortuga. No, creo que sea por aquí. Creo que está por aquí abajo. Vamos a ver si encontramos al señor Grudge. Pues creo que tiene que estar por aquí. ¡Wow, eh! Tenemos muchos enemigos. Aquí me estoy alejando más. Bueno, sí, tengo una teoría... A ver si aquí ya me da la impresión de estar muy lejos. Tengo una teoría que está por aquí abajo. A lo mejor no, no tiene nada que ver. Pero si lo encontramos, mejor. Esto es lo malo, ¿no? De grabar. Nunca sabes si lo vas a encontrar pronto. Si no... Se hace muy diferente... Ver hasta qué punto... O sea, ¿tienes menos paciencia? Cuando lo estoy grabando tengo menos paciencia. Yo lo noto. Porque sufro. Sufro por vosotros. Mira, no es ninguna de estas tortugas. Aquí tenemos un teleport. Y no tiene muchas más vueltas. A ver si va a estar pegando al muro y estoy aquí... Haciendo la gracia. A ver, salimos por esa puerta. Aquí vemos un one piece. Seguimos el camino de los one piece. Pues no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, aquí hay más one piece. Pero no hay ninguno de estos. Vale, no está por aquí. A ver si aparece. Un poco de paciencia. Vale, un watch. Uy. A lo mejor se me ha pasado, ¿eh? Mira, aquí está. Es un... Murciélago. No sé por qué en mi cabeza tenía que era... Un watch, no un one piece. Claro, un watch. Aquí los murciélagos se llaman watch. Oh, Dios mío. Tienen nombres tan parecidos. Era un murciélago. Y yo estaba buscando un one piece. Ay, Dios mío. Bueno, la estoy liando un poco, ¿eh? Ay, me he usado la poción de... Uy, la bomba de veneno. Quería usar la... Lo demás. Bueno, pues ya que estamos, matamos la tortuga. Perfecto. Vale, genial. Pues nos vamos re hechos al teleport. Tardamos menos. Me gusta mucho cómo están hechos los del teletransporte. No me gusta en otros juegos, pero en este en concreto sí. Lo hace muy cómodo. Pasa como lo de tener el inventario infinito, ¿no? Es súper cómodo. Vale. Tal, tal, tal. Hablamos con él. Nos da otra misión. Y aquí nos pide 20... Un montón de cosas, ¿vale? Y creo que ya lo tengo, además. Sí, mira, ya lo tengo. Nos pide... Os lo voy a decir para que os quedéis vosotros con la idea. Nos pide... 20... Dust Shark, que son los fragmentos de los... De la roca esa, los cristales esos. Y 10, Trandelbark. ¿Vale? Los Trandelbark, no me acuerdo exactamente lo que eran. Mira, los Trandelbark son las plantas estas, como que parecen un cepo. Yo les llamo planta cepo. La verdad, parece algo metálico ahí, lo extraño. Y nada. Tal, tal, tal. Hablamos. Vale, collection. Y ahora aquí nos pide 11 más. Y se los damos. Nos pide 11 más de los cristales. Y nos pide 8 Bulby. Mira, lo vamos a ver aquí. Ah, vale. No, no aparece. Vale. Y ahora encuentra el lugar del ritual. Que es aquí. Vale. Marcado en el mapa. No tiene pérdida. A lo que más trabajo nos ha costado encontrar a murciélago. Murciélago y una tortuga. Madre mía. He leído Watt, Watt, pero he asociado al One Piece. Watt, One Piece, pues se parece un poquito. Más deer. Siempre que veáis deer, cogerlo. Pero fijaros que de muchas otras cosas ya paso, ¿eh? De las setas paso. De la madera paso. De los hierbajos paso. ¿Veis? Paso mucho de las cosas, ¿eh? Estoy pasota. Vale. Voy para allá. Barresign. Cojo esto. Bueno. Ya es un click. Todo está al alcance de un click en este juego. Oye, me gusta esa frase. Todo está al alcance de un click. Pues sí. Como darle a like, por ejemplo, ¿eh? Aprovecho. ¡Ey! Ah, vale. Digo, parece que tenía un nombre. Pero nada. Es que le he puesto el cursor encima. Pero como darle a like o suscribirse al canal, todo está al alcance de un click. Y yo lo agradeceré profundamente. Vale. Voy a recoger esto que hay aquí. ¡Guau! Algún día te mataré. Tartil rojo. Solo por esos ojitos ahí que me miras extraños. Los ojos mirando a cada lado. Y aquí está, en teoría, el sitio que estamos buscando. Barresign. Seguramente sea un sitio que nos llame mucho la atención. Mirad. Un sitio iluminado. La pista es que esté iluminado por estas cosas. Y aquí hablamos con... Con este de aquí. A ver qué nos dice. Con... URSALSA, ¿no? Es el mismo. Vale. Tal, tal, tal. Vale. Esto me lo habéis dicho. Hay que venir aquí de noche. No lo sabía yo. Pero hay que venir de noche. Casualmente es de noche. Menos mal que no hay que esperar. Genial. Pues aquí comienza el combate, ¿vale? Yo ya sabía que había aquí un combate. Por cierto, no me digáis que no está sonando otra vez. Menos mal. Vale. Es que se me olvida, ¿sabéis? Con esto de la intro y tal. Pues se me olvida el poner el volumen. Uf. Menos mal. A tiempo, ¿eh? Solo han sido 20 minutos sin audio. Pero nada. No pasa nada. Ya estamos aquí. Y el combate comienza ya. Vale. Es igual. La música es igual que la de la roca. Uf. Vamos a ver. Uf. Es más complicado que... Uf, uf, uf. Vamos a ver que le veo otra vez. Explotan los tentáculos. Vale, tarda un poquito. Lo que lanza tarda un poquito. Cuidado, no os arrinconéis porque el área sigue echando veneno. Uf. Me parece complicado, ¿eh? De verdad. Uf. Dios, Dios, Dios. Lo hace tres veces. Que sepamos, ¿eh? Vamos, Tartil, tú puedes... Ay, que se nos juntan más enemigos. Entra aquí en modo mortero. Pues en este modo es fácil darle. Pero hay que moverse. Eso ha sido el enemigo grande. No podemos tener enemigos alrededor. Uf. Es un problema muy gordo, ¿eh? Vamos a alejarla. Nos vamos a quedar sin pociones. Lo hace tres veces, ¿eh? ¿Está viendo eso? Vale, aquí entra en modo mortero. Y ahora hablamos. Menos mal que somos invulnerables al hablar. Y ahora cambiará el patrón de ataque. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque... No sé, quizás sea más fácil de esquivar. Pero... Es complicado. Sobre todo, Tartil no acierta ni una. Pobrecillo. Tres veces. Uf, es que quita mucho, ¿eh? Quita 400 o 500. No me he fijado bien, pero vamos. Trescientos setenta. Cuatrocientos, más o menos. Pero con el... Si te... Si te da con el veneno y tal, pues... Ya es más problemático. Vale, vale. Lo tenemos, ¿eh? Como te dé dos veces... Como te dé las tres veces seguidas, te mata. A mí me mataría. Ahora mismo. Como es ese crítico. No, no, no. Ya queda menos, ¿eh? Las bombas, ¿eh? Las bombas son la clave. Ya lo diré. Cuidado. Uf. Aquí, daros cuenta que no tengo... Ningún poción de ningún tipo. Uf. Ahí no podía esquivar tentáculo y bombas a la vez. Bien. Pues nada, la hemos derrotado. Sí. ¡Guau! Tres recipes. Vamos a ver. Tres recetas. No pinta mal. La Evil A. O I. Mejor dicho, Evil I. I. Y la... Mercury Alvashor. Esos son unos zapatos. Y tienen pinta de poder volar. Y de hacerse con murciélagos. Vale. Nueva quest. Habla con... Vamos a ver dónde es esto. Habla con Den, ¿no? Supongo que será el principio del todo. Vamos a ver si... Y además tenemos que abrir los dos... Los dos cofres que habíamos visto antes. Vale. Yo me imagino que estará aquí. Y si no, vamos a intentar abrir... Aquí... Los cofres. No sé si el contenido de los cofres... Creo que no. Que no es random. Pero no sé cuál interesa. Porque solo he visto una llave. A ver. Necesitamos algo de suelo. Ya está. Cogemos esa llave. Abro primero este. Y la otra llave. No sé cuál será. Vamos a mirar... Ah, mira. Aquí está. Ahora pongo este suelo que parece más barato. Genial. Pues vamos a abrir los cofres y a ver qué hay. Menos mal que llevaba las pociones estas encima, ¿eh? También. Abrimos. Me ha hecho mucha gracia que lanzas las llaves. Ah, mira. Todo esto es pues para prepararte... Un poco para el jefe, ¿no? Te lo da para eso. Aquí los cofres están pensados para antes del jefe. Como muchos juegos que empiezan a darte munición y vida mucho antes de entrar a un sitio. Y nos da, mira. Elixir de antiveneno, ¿no? Para resistir más el veneno. No nos ha... Ninguna de las veces nos ha llegado a dar el veneno, creo. No estoy seguro. Creo que no. Pero así hay que tener mucho cuidado con el veneno, ¿eh? Ojo. El veneno puede ser más fuerte de lo rápido que tú te curas. Y al final te mata. Aquí el veneno te mata. No te deja a uno de vida ni nada de eso. Vale, pues ya nos queda lo último. Hablar con Derne. A ver dónde estaba Derne. Si me acuerdo yo. Vale. Con Derne he hablado yo antes. A Marla Paul, ¿vale? Me lo dice aquí. Marla Paul. Perfecto. Marla Paul. Aquí. Aquí está nuestro amigo Derne. Y perfecto. Mira, esta es la recompensa total, pero lo más importante son las recipes que hemos conseguido. Me sigue costando un trabajo matar a los tártiles, ¿eh? Y volvemos a casa. Hemos completado todas las transmisiones de la sabana. Ahora sí. Todas. Y vamos a ver los nuevos objetos. Esta es la mejora para... Para los tártiles. Aquí tenemos la maceta esta, ¿vale? Es muy importante. Esto es un mueble. Siéntete, ¿no? Estar dentro del alma de todo lo que es el universo. Algo un poco extraño, ¿no? De cualquier cosa en el universo. Tenemos... Es un trinket. Vale, ¿no? Y pensaba que era una... No sé. Algo de armadura, pero no. Incrementa tu velocidad de movimiento un 5%. Muy interesante. Y aumenta la probabilidad que los ataques cuerpo a cuerpo hagan daño eléctrico, ¿no? Un 10%. Mira, no está mal. No está mal. Lo del 5% parece poco, pero lo vamos a notar, ¿eh? Yo esto me lo haría. Y esto vamos a ver cómo lo hacemos. Porque requiere runas de estas de fuego. Que es lo que me produce el tártil. Vamos a dejarlo aquí. El tártil requiere... Ah, vale. Esto no es la mejora del tártil. Pero bueno, ya le pedimos las 4 runas estas. Runas de fuego. Ojo como les llamo, pero parecen eso, ¿eh? En un MMORPG le pones ese nombre y pega... Pega muchísimo. Se llama tártil fire dump. Ya está. Fire dump no sé lo que es. Pero yo le... Es un componente extremadamente volátil. Que es producido, ¿no? Por los tártils domesticados. Debe ser extraído con mucho cuidado. Pues ya está. ¿Por dónde se lo extraigo? Mejor no preguntarnos. Mejor no saberlo. Hay cosas que mejor no saber. De verdad. Bueno, pues... Vamos a ver. La mejora de los tártils... Yo sí lo puedo hacer ya. Ya puedo mejorar al tártil. Es esto. Ah, vale. ¿Por qué no puedo? Porque no te necesito la filthy tártil. Esto lo he visto en el gameplay anterior. Pero sigo repitiéndome. Necesito lenguas. Vale. Pues... Las lenguas quizás sea más fácil. Pero la esencia de tártil... Pues hay que matar tártil grandotes. Y esto... Mira, ya tengo la esencia del... Son cuatro más y ocho del otro. Vamos a darle de comer. Son... Estos son ocho. Porque no voy a poder hacerlo entonces. Sí, son ocho. ¿Y qué come la tortuguita? Ah, vale. Porque no tengo peces. Me hago cuatro. Pesco un poquito ahora. Y me hago otras cuatro. Sí, ya mejora la tortuga. Pero... Me sabe mal. Voy a mejorar ante la tortuga que al... Al tártil. Porque no tengo... Básicamente porque no tengo las esencias del tártil. Y de la tortuga, sí. Ahora que he buscado un sitio donde matar más tártil. Lo voy... Creo que lo voy a hacer ahora. Y dejar el siguiente bioma para... Para el próximo gameplay. Así no mezclo, ¿entendéis? Y luego mezclo las misiones y tal. Y os tengo que decir. A mitad del gameplay este está la otra misión. Así que voy a hacer eso. Vale. Eh... Vamos a por peces aquí. A ver si hay suerte y no nos caen muchos peces. Como los peces pueden salir unos pequeñitos. Pues cuando vea muchos, tiro. Un poco más. Qué mal. He pescado muy mal. Uy, aquí hay peces muy grandes. Muy grandes. A ver, siguiente movimiento. Un poco más hacia la derecha. No, ahora. Bueno, bueno, bueno. Ya me he quedado aquí sin charcos. Pues iros a... A casa de la Gran Dami. Que aquí había muchos charcos también. Y si no podéis crear vosotros más. Hay otra... Otra misión. Y aquí otra. Madre mía. Vale. Ah, vale. Es que esta es la misión de Baw. Vale. Esta misión es la de Baw. Si os acordáis fue Gran Dami quien nos llevó a... A... A Baw. Vale. Esta es la continuación de la principal. Vale. Terminamos de hablar. Tal, tal, tal. Nos habla. Nos da una recitiva importante que es... Vale. Pues entonces esta es la siguiente mesa de crafteo. Lo habéis visto, ¿no? Sí. Es la siguiente mesa de fabricación. Y tú, ¿por qué me pones antes? Bueno, vamos a pescar. Vale. Vale. Esta es la continuación, ¿no? De las misiones de Baw. Supongo que habrá que ir y venir. No sé si hay NPCs allí en el segundo bioma. Yo imagino que sí. Pero no lo sé. Vale. Tenemos ahí. Nos faltan dos peces más. Para hacer cuatro de lo de la tortuga. Y ahora pesco lo que aparezca y a ver si hay suerte. Vale. Ya está. En teoría podemos hacer lo de la tortuga. Vamos a la caza de Indie Gamer. Y aquí la tortuga la alimentamos. ¿Veis? Los cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Los fabricamos. Venga, 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 venga. Cuando ya tengamos esto, mejoramos a la tortuga y me voy a por los, a por tártil un poco grandes. Hay una zona de, debajo del laberinto, por esa zona hay muchos tártil, que os recordáis. Fijaros que todavía me acuerdo de, de por dónde había, ¿eh? Es increíble que tenga memoria para, para algunas cosas, porque para otras. Vale. ¿Y qué falta? Vale, nos falta dar de comer al, uy, que nos dé. Ah, si es que nos va a faltar. Huesos. Es muy caro, ¿eh? Porque requiere huesos. Necesito dos huesos. Pues genial, porque normalmente los tártiles suelen estar donde está el petróleo. Y como voy ahí ahora por tártil, pues ya hago todo. Fijaros, por dos huesos más, podría haberme hecho ya la mejora de la tortuga. Al final voy a acabar mejorando todas las mascotas, ¿eh? Simplemente por ver sus evoluciones. ¿Y ahí es donde estaba el laberinto? Bueno, pues ya ni me acuerdo. Bueno, este es el mapa completo ya de la sabana, diría yo. Sí. Y bueno, estáis viendo todo. El laberinto estaba por aquí, pues en esta zona debe haber un tártil. Este es normal, este es un tártil normal. No sé dónde se puede ver si es épico, si es poderoso. Simplemente creo que tienes que saberlo. Me voy a llevar la otra mascota, tardo menos, porque... Si hay algo que vence a un tártil, es otro tártil. Porque los tártiles no se mueven. Y vamos a... Es que se me olvida decirle que es venga conmigo. Vamos aquí, que parece que hay más. Yo busco la zona más negra. No, pues hemos llegado a un sitio con muchas tortugas. Prefiero... Teletransportarme, me cuesta menos. Que estar moviéndome. Vamos a ver. Y encontrar huesos que estén en la orilla para cogerlos es también difícil. Solo necesitamos dos, pero ya veréis que nos cuesta. Cuántas tortugas, ¿no? One Piece. Bueno, aquí están ya los... Estos no me van a dar residencias. Paso directamente de ellos porque creo que no me las dan, ¿no? Necesito encontrar tártiles un poco más poderosos. Ah, me sigas. Vale, este podría ser... Sí, este es un tártil papi. Vamos a ver si los tártil papi... ...sueltan lo que tienen que saltar. Aunque estoy aquí, voy a usar bombas. Me han dado, ¿eh? Vale, pues no. Este es otro tártil papi, pero yo creo que tengo que buscar uno de otro color. Hay verdes, ¿eh? Hay tártil de color verde. Así un poco más poderosos. A ver si lo encuentro. Oh, fósil. Gigante. Esto es nuevo, ¿eh? Y me aparece en naranja. O sea, que tiene rareza extraña. Aquí hay mucho cristal. Este lo que lo voy a coger porque estoy viendo que al final lo voy a necesitar. Y me voy a arrepentir. No creáis que es tan fácil encontrar darks de este. Y vamos a matar tártiles fuertes, ¿no? Podemos conseguir una cosa muy extraña. Las berries estas también. Serían los suyos, a ver. Es que no... Es que las esencias las sueltan los que tienen otro color. Vale, nada. Aquí hay mucho de esto. Berries de estas azules. Estas solo se pueden coger por la noche, ya lo sabréis. Encuentro tártiles de otro color. Mira, hay huesos para coger. Mira, ahí hay uno verde. Pero no puedo pasar. Voy a tener que poner... No puedo pasar. ¿Será posible? Ya está. Pongo suelo de este tipo, aunque sea. Mira, este es verde. Ahí me ha dado. Lo del arma de stun viene muy bien también. Este es el que estaba yo buscando. Me ha matado de un golpe. ¿Cuánto me ha quitado? ¿Lo habéis visto? Vosotros lo habéis visto. Yo no. Vosotros podéis darle hacia atrás. Y... Y verlo. Una cosa importante. Recordad muy bien dónde habéis muerto. Porque no... No se ve mucho. No se ve mucho en el mapa, ¿eh? No creáis que se ve mucho. Debería de haber un indicador. Una especie de flecha. A lo brújula, ¿no? Porque os podéis... Podéis perderos en el mapa, ¿eh? Si lo hacéis infinito. Pues os alejáis mucho. Y recorréis muchos chunks. Al final no vais a... Ni no os acordáis que teleport cogisteis. Os va a costar trabajo mirar en el mapa. O por lo menos resaltarlo, ¿no? Hacer un icono que sea grande, ¿no? Con el zoom. Que tenga siempre el mismo tamaño. Independientemente del zoom que tenga. Todo eso... Ojo, son detalles... Que yo ahora mismo, si fuera desarrollador del juego, haría. Como lo del tema de las misiones y tal. Estaba aquí... Y ahora que ha desaparecido... ¿Dónde está? Estaba aquí, pero ya no sé dónde está. No, mira. Está aquí. Nos mata de un golpe, ¿eh? Es que tiene un área muy grande también. Esta no, pero la otra sí. Y pensar que me mata de un golpe... ¡Uf! Vale, me ha dado la esencia. ¿Y cuántas necesitábamos? 12, ¿verdad? Tenemos que matar los verdes. Los que tienen un color así, verdoso. No veis bien el color porque es de noche, pero... Pero sé que tienen ese color. Mira, ahí tenemos otro hueso. A ver si lo podemos coger desde aquí. Esto de estar en modo combate... Me da mucho coraje. Rodeando los charcos, pues, podemos tener suerte y encontrar... Otro tártil de color verde. Si hay uno que me suelte dos... Ya está. Ya no tenemos que buscar más. A ver. Ese no. Ese es normal, ¿eh? Sí. Además, los verdes los veo yo en color naranja. En la dificultad los veo en naranja. Vamos a alejarnos un poco a ver si hay más suerte. Tenéis que guiar un poco por los charcos, ¿eh? Tiene que haber charcos de petróleo o lo que sea esto. Vale. Va a destruir la roca. Lo sabía. Puede destruir algo, ¿no? Lo que tenga más cerca. Asusta. A mí me asusta. Como os subáis mucho el volumen y tal. Y estáis tranquilos, relajados. Parmeando, buscando materiales. Estáis muy tranquilos. De repente aparece el malo. Y... Cosa que, fíjate, que me ha aprendido el nombre de los enemigos. Pero no me ha aprendido todavía el nombre. Correcto de los... Del malo malísimo. Flipante. Eso pasa por ponerle nombres tan complicados. A los malos. Yo sé que tiene más gancho, pero... Ponerle un nombre sencillo. No le podían poner un nombre kawaii, ¿entendéis? Los malos malísimos no pueden tener nombres tan kawaii como... Como lo tienen las tortugas y los wampish. Wampish es que es súper adorable. Wampish. Tartil. Es que me encantan los nombres, de verdad. Vale. Vamos a ver si... Este. Este es el que yo quiero, pero... Vamos a limpiar un poco la zona. Porque sí. Eso, eso, eso. Perfecto. Esto se llama llamar la atención a uno y no a todos. Eso es lo que da mucha experiencia de los MMORPG. El de stun, no creáis que no me viene mal, ¿eh? La herramienta, cogerla ahora. Y ahora, llamar la atención. Y a correr. Cuidado que nos va a estorbar. Algunas cosas nos estorban. Lo que estorba viene muy bien para luchar contra las luciérnagas. Porque para los proyectiles. Y contra las tortugas. Pero contra estos no. O sea, es mejor tener vía libre para correr. Porque si no, se mata. Se podéis dar dos veces con el Boomerang ese. Pero nada, es difícil. Vale. Vale, yo creo que ya tenemos todas las esencias de Tartil. Volvemos a casa. Perfecto. Ahora sí voy a ver mi Tartil mejorado. Es mi favorito, ¿eh? No lo voy a negar. Aquí todos tenemos un favorito. Y en mi caso es el Tartil. La mejora... Bueno, espera, te voy haciendo... Aquí está, mira. Ya lo puedo hacer directamente. Tú me vas a... No. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Para la otra mejora, para esto. Vale, darle de comer al propio Tartil. Tú vas a comer... No he cogido huesos. No he cogido... No he cogido huesos. Bueno, no pasa nada. Qué pena, no haya cogido huesos. Qué pena. Bueno, esto se está haciendo, ¿no? Tarda 40 segundos. Y llevamos 45 minutos de gameplay. Y esto es que se pasa volando, de verdad. Cuando estoy jugando, el tiempo se pasa volando. Pero es que cuando estoy jugando y grabando, más todavía. Porque estoy hablando y tal. Y muchas veces me quedo hablando y digo... Bueno, pero si estoy hablando no... Casi no juego, ¿no? Porque es de hacer... Es que estás hablando, estás contando cosas interesantes. Otra cosa es que esté hablando de tonterías y de lo que a lo mejor pasa en el juego. Pues te permite estar más concentrado en el juego. Pero si estás hablando de otros temas. O estás en modo... Explicando cosas o explicando misiones y tal. Pues como que te concentras menos, ¿no? A la hora de jugar. Vale, pues ya tenemos aquí el barril. Tartil. Y se lo damos. Creo que se va a convertir en un uberdoso. Watch. Grimmer is growing. Está creciendo. Eso es como Pokémon. Igual. Ya. Sí, señor. Aquí un poco de Dabstrap. Y... Genial. Pues ya está. Ya que venga con nosotros. Buah. Esta mejora. Tintong Bong. Uf. Esto tiene que ser la hostia. Bueno, ya tenemos a nuestro Tartil. Y ahora sí, sí que sí. Lo vamos a dejar aquí a puntito. En el nuevo Biomar. Que... Nos vamos a teletransportar para verlo. Para emocionarme. Aquí estamos. Nuevo Biomar. Y no hemos explorado nada. Somos un puntito en el vacío. En el cosmos de lo desconocido. Y lo dejo por aquí. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo. Like. Si no, dislike. Y hasta el próximo vídeo. Sí. Sí.